Hola, mis amigos de Kinder. Yo soy Més Martínez y hoy es el 27 de abril. Entonces, hoy es lunes y vamos a hacer una presentación de lectura. ¿Están listos? Qué bien. Muy bien. Ahora, el objetivo de esta semana va a ser que tú vas a poder contar un cuento en primera persona usando principio, medio y final para mantener el mensaje, que es similar a lo que hicieron la semana pasada. Pero esto es lo que vamos a tratar de hacer otra vez esta semana con una historia un poquito diferente. Muy bien. Ahora, esta semana nos vamos a enfocar en cuentos en primera persona. En estos cuentos, el autor es un personaje del cuento y habla de sí mismo. Nos dice qué piensa. Nos dice cómo se siente. Y también usan palabras como yo, mío, mí o nosotros. Aquí vas a ver ejemplos de cuentos en primera persona, como los libros de Fancy Nancy, huevos verdes con jamón de Dr. Seuss, Diary of a Wimpy Kid, las jirafas que no pueden bailar, el pollo Pepe, Charlotte en Paris, la naturaleza y libros de Captain Underpants, que son en primera persona, porque los personajes están hablando como si fueran por su mente o por lo que ellos pueden ver. Ahora, recuerda que para contar un cuento necesitamos cinco cosas. ¿Recuerdas que son esas cinco cosas? Sí, son personajes, ambiente, principio, medio y final. Tú tienes que recordar estas cinco cosas como en tu mano. Aquí puedes ver una mano que te dice personajes, ambiente, principio, desarrollo y final. Estas son las cosas que te pueden ayudar a recontar un cuento. Muy bien, amigos. Ahora es tiempo para el Kinder Brain Pop de estudios sociales. Recuerda que el Kinder Brain Pop te ayuda a ponerte tu thinking cap, como tienen los monitos aquí, y van a hacerte pensar. ¿Estás listo para pensar? Muy bien. Ahora, para tu asignación, quiero que discutas cómo los árboles ayudan a su vecindario. Por ejemplo, un árbol te da oxígeno. Un árbol nos da también papel. Usamos los árboles para sacar papel. También podemos hacer muebles de árboles o de la madera, etc. Entonces, puedes usar los árboles para diferentes cosas. ¿Por qué estos tipos de árboles crecen en tu vecindario? ¿Y qué sucedería si no hubiera árboles? ¿Qué piensas que va a pasar si no hay árboles? Bueno, los árboles nos ayudan a usar la madera. La madera la usamos para crear casas, como la casa que está aquí. También creamos puertas, como la puerta que ves aquí. Usamos los árboles y la madera para hacer cercas alrededor de tu casa. También la madera se puede usar de diferentes formas, como hacer mesas o hacer otro tipo de muebles alrededor de tu casa. Entonces, usamos los árboles para muchas cosas. Pero principalmente, un árbol te da oxígeno. Respira hondo. Eso que estás respirando tú se llama oxígeno y está en el aire. Nosotros lo necesitamos para vivir. El oxígeno es muy importante. Y las plantas, como estás aprendiendo de las plantas en ciencia, las plantas te dan oxígeno también, igual que los árboles. Ahora, lo que tú vas a hacer es tú vas a hacer un dibujo de una cosa que obtenimos de los árboles. Y vas a escribir dos oraciones completas para acompañar tu imagen que vas a crear. Lo deja enseñarte de nuevo. Por ejemplo, si yo hago una ilustración de una casa, mis dos oraciones pueden ser sobre la casa. Los árboles nos da, usamos los árboles para su madera. Creamos las casas de esa madera. Y eso puedes poner una ilustración de una casa. Aquí yo te estoy dando una ilustración de una casa, pero yo te estoy enseñando el aire de afuera. Entonces, mis oraciones dicen, los árboles nos dan oxígeno. Necesitamos oxígeno para vivir. Y eso es todo lo que tú vas a hacer. Vas a hacer una imagen. Puedes hacer una mesa y decir que los árboles nos dan madera y tú usas la madera para construir una mesa. Entonces, tú nada más me vas a decir, ¿para qué tú usas los árboles? ¿De qué manera podemos usar tú los árboles o las personas? Y eso es todo lo que vas a hacer para la Kinder Brain Pop de Estudios Sociales. Vas a entregar esto bajo tu porfolio, Kinder Brain Pop Estudios Sociales. Y eso es todo. Recuerda que esto es para un grado. Gracias, amigos. Hasta luego. Gracias, amigos. Gracias, amigos.